Mi nombre es Martín Euskiza, soy presidente de la asociación de ANCAS de aquí de Nueva Jersey, una asociación que se fundó en el año 2006 con la finalidad de ayudar al departamento de ANCAS. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, ya hemos ayudado casi, estamos llegando casi a los mil niños que le ayudamos con paquetes escolares todos los años, a diferentes pueblos llegamos. Hacemos actividades para poder recabar fondos. La cual me honra y me plaza colaborar, gracias al trabajo y al negocio que tengo, me da la sorbencia para poder auspiciar niños y ayudar en los eventos de nuestros hermanos compatriotas para poder seguir manteniendo la unión y crecer en todo lo que cada uno emprende en la vida. Siempre hay un dicho que la unión hace la fuerza y con la fuerza podemos alcanzar mucho. No importando la política, no importando las creencias religiosas, creo que todos somos Perú, somos hispanos y venimos a este país para salir adelante. Esa es la idea. Bueno, yo empecé este negocio, lo empecé porque yo perdí un trabajo bueno. Yo soy miembro de una unión, de la unión Locos Seeds en Manhattan, la unión de pintores. En el 2010 perdí un trabajo, trabajaba en un hotel francés. Yo soy decorador, soy pintor y decorador. Un hotel muy elegante y perdí el trabajo porque el año 2010 la hotelería bajó bastante. Entonces comenzaron a reducir personal. Yo tenía una casa que mantener, tenía una familia, tengo una familia que mantener, pago por mi casa 2.500 dólares mensual. Pierdo el trabajo, prácticamente me voy a pique. No hay ingreso. ¿Qué pasó? Preocupado, la casa la iba a perder. Y un amigo americano me habla un poco de este tema. Y yo estaba, realmente yo estaba muy, muy ignorante de estas cosas, ¿no? Porque la verdad, uno vive en este año y lo único que hace todos los meses es pagar los recibos que le llegan. Pagas, pagas y ya. Hasta ahí no más llegas. Entonces cuando me habló de una oportunidad, yo dije, wow, yo tengo sueños. Pero para cumplir sueños necesito un ingreso adicional, urgentemente. El banco me estaba amenazando que me iban a quitar la casa. Entonces yo comencé a hacer algo, fácil. Comencé a estudiar este tema, reducir o eliminar deudas. Las deudas se estaban acumulando. Comencé a usar la tarjeta de crédito como loco. Eso me ayudó para pasar la prueba. Proveer más obras de caridad. Gracias a Dios estamos ayudando todos los años a diferentes pueblos. Como bien lo he dicho, acumular ahorros. Quizás usted puede tener ahorros ahora mismo, quizás no puede tener nada. Y la universidad para sus hijos. Mañana más tarde sus hijos van a tener que ir a una universidad buena, de prestigio, si usted tiene la solvencia. Pero si usted no tiene la solvencia, los hijos van a ir solamente a la universidad pública a la que ellos cualifiquen. Pero qué lindo es cuando usted tiene la solvencia y usted lo puede mandar a un lugar donde ellos se merecen ir, ¿verdad? Y para eso se necesita un ingreso. Y obviamente yo estoy en camino de lograr la libertad financiera. Dejar mi empleo que ahora mismo yo tengo en Manhattan. Gracias a la Unión consiguió otro trabajo. Yo trabajo en el Hotel Lensington, en la 48, en la Lensington Avenue, de la cadena Mario. Bueno, vamos a ver un poquito por qué ha habido la opción correcta. ¿Por qué? Porque es una empresa que está indicada hacia la visión, enfocada hacia que tengamos éxito nosotros. Una industria de expansión porque estamos ahora mismo en un crecimiento de una... A prueba de recesión prácticamente. La energía está a prueba de recesión. Tú puedes vender muchas cosas en la vida. Puedes tener el mejor producto en la vida. Pero no todo el mundo lo va a consumir. Simple. Pero la energía es el producto perfecto. Porque sí o sí tú vas a seguir pagando de por vida. Y si no vas a pagar energía regular como esta y quieres tener un panel solar, por tener un panel solar, que también nosotros vamos a empezar a hacer eso, también te va a costar un dinerito. O sea, nada en la vida es gratis. Esa es la realidad. Todo cuesta. La mejor oportunidad es de nosotros porque el producto perfecto te va a dar ahorros en energía y recompensa para los clientes. Puedes tener energía hasta gratis en tu casa con nuestra compañía. Es algo que la gente no lo cree. Yo lo tengo, en mi casa yo lo tengo de gratis la energía. La compañía me lo paga todos los meses por hacer este trabajito. Y lo hago a medio tiempo. No tengo que dejar mi trabajo secular para hacer esto. Simple. La visión de los señores de esta compañía es ser el mejor y más respetado proveedor de energía al por menor de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué el más respetado proveedor de energía? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros recibimos un recibo de electricidad todos los meses. Esta es una cliente que me dio su recibo. Este es Pienseñil. Si usted se va a la página 3, usted va a ver que usted paga dos servicios todos los meses. Y ellos automáticamente te han cambiado con un proveedor que se llama BG Energy. Tú no lo has escogido, ellos te han cambiado porque ya ellos no son monopolios. La ciudad le dice, señores, ustedes pueden mantener al cliente, ustedes tienen que rápidamente sacarlo de proveedor. Y ellos te cambiaron, simplemente. Entonces, ¿qué mejor es escoger una compañía con beneficios que tú puedas tener en tu casa o que te cambien? Yo prefiero escogerlo. Porque aquí en la vida, para ganar mucho, tú tienes que aprender muchas cosas a veces. Si tú no quieres aprender, tú te vas a quedar igualito toda la vida. Aquí en este país, si tú coges ventaja, tú ganas más plata. Simple. Como aquí el caballero que nos está hablando del negocio de la energía en el network marketing. Es verdad. El negocio del network marketing es el negocio ahora mismo del ciclo, de este ciclo. Mucha gente está haciendo plata con eso. Entonces, yo solamente me enfoqué en el tema de la electricidad y el gas, que me llamó mucho la atención. Y bueno, la compañía empezó en el 2006. El director ejecutivo, Jerry Thompson. Jerry Thompson es uno de los nietos del que creó las tiendas 7-Eleven. Las tiendas que están hasta en Japón. La franquicia 7-Eleven hay que comprarla para poder tener como un McDonald's. Obviamente, en un McDonald's te cuesta un millón y medio. Y para recuperar un millón y medio, tú tienes que trabajar siete años. Porque cada año te arroja 200 mil dólares de ganancia. Porque el sistema McDonald's sí trabaja y sí da. Pero en siete años tú recuperas la inversión. Y de ahí en adelante, tú empiezas a ganar. Después de pagarle al personal, 200 mil dólares por año te arroja un McDonald's de ganancia. Pero hay que invertir un millón y medio para tener una franquicia de McDonald's. Entonces, Jerry Thompson fue uno de los herederos de la franquicia 7-Eleven. ¿Qué pasó? Vendieron la franquicia a otra persona y todo ese dinero fue repartido a cada nieto. Y Jerry Thompson cogió una parte y dijo, pues bueno, ven acá. Se están rompiendo los monopolios de la energía y el gas a nivel nacional. Vamos a invertir ahí. Perfecto. Chris Chamberlain, otro hombre donde trabajó en la compañía Excel Communication. ¿Se acuerda, como dice el caballero, que la telefónica era un monopolio? Tú llamabas a Nueva York. Aquí nomás yo cruzo el puente y llego a esta tenala donde yo vivo. Era a larga distancia. Se rompe ese monopolio de telefónica. Ahora tú tienes gratis llamadas a todos los Estados Unidos. Qué lindo cuando se rompe monopolio, ¿verdad? Tenemos opciones para escoger. Es lo mejor. Ya que hiciéramos que eso pase en el Perú, con la energía, que haya proveedores diferentes. ¿Para qué? Para que el consumidor escoja lo que más le convenga. Porque si no vamos a vivir toda una vida llena de monopolio. Pero gracias a este gobierno ha permitido que nosotros nos escojamos. Y tenemos un equipo 4500 que la compañía ha seleccionado. Personas de compañías que han llegado arriba han sido seleccionadas para que trabajen en el equipo 4500. Esta compañía ha sido reconocida en revistas, revistas privadas que no tienen nada que ver con nosotros. Team 500 es una compañía americana que publica las mejores 500 compañías en los Estados Unidos que están teniendo éxito. Ya con solamente estar entre las 500, tú eres una compañía de éxito. A Ambienergy la pusieron como la número uno en el 2010. Y empezó en el 2006. En cuatro años nomás fue reconocida como la número uno en este magazine. Usted puede ver en el Google más información. Sucesos. Es una compañía donde personas que han logrado la libertad económica, están ganando mucho dinero y han salido publicados en esta revista. Y que también es para gente de éxito. Próximamente yo voy a salir de esta revista también. Esa es mi meta. A mí me gustaría que el vistazo salga en la revista más conocida de los Estados Unidos. ¿Por qué no? Se puede. Se puede. Esta es otra edición de sucesos. También la compañía, personas que están teniendo éxito salen de esta revista. Imagínense. Sí se puede llegar. Si te lo propones, lo vas a lograr. Estos son lugares donde la compañía nuestra ha sido reconocida. La deregulación abre la ventana. Los monopolios ya se están disolviendo en todos los Estados Unidos. Todavía no es completo. Los clientes tienen el derecho a elegir un nuevo proveedor. Toda la cablería va a seguir igual. PSNG va a seguir facturándole. No va a cambiar eso. Porque ellos son dueños de los cables y las tuberías. Pero no son dueños de la energía que fluye por ahí. Eso es lo más interesante. La energía tú la escoges. ¿Quién nos provee a nosotros? La tercera compañía más grande del mundo. La compañía Shell. Que tiene plantas eléctricas y tiene gasolineras en todas partes. Esa compañía nos vende a nosotros energía para poder proveérsela a usted. Y PSNG lo único que va a hacer es traerle el delivery. Le lee el medidor y le deja su descarga eléctrica para su nuevo mes. Y por leer el medidor y hacer el mantenimiento de las cablerías, le cobra un delivery eléctrico mensualmente. Eso es normal. Todos los meses. El momento perfecto porque solamente estamos nosotros al 3% en el mercado. ¿Qué quiere decir? Estos lugares agarajados que usted ve aquí, estamos dando la energía y el gas. California, Texas, Illinois, Maryland, Connecticut, Massachusetts, Virginia, Washington, D.C. Y próximamente vamos para Florida. La idea de la compañía es proveerle a todos los Estados Unidos. Y tenemos una... Si usted ve la cantidad de potencialidad económica que hay aquí, cuando sea todo el mapa de los Estados Unidos, la cantidad que estamos hablando de rompimiento de monopolio va a ser más de 500 billones de dólares. Que van a ser distribuidos a personas como yo, que están tomando ventaja de esta gran oportunidad. Yo a través del internet he reclutado personas de Texas, California, de muchos lugares, a través de las redes, y están trabajando allá. Y yo recibo una comisión por ellos. Imagínense. Porque nosotros también damos un descuento a los clientes. Y esto trabaja así de sencillo, miren. Pienseñía, anteriormente tenía generadores eléctricos, fabricaba la electricidad. Hacía estas tres cosas. ¿Qué pasa ahora? Ya no puede hacer la generación. Ya ellos compran electricidad a la compañía BG Energy, que ahí está en el recibo. Menorista, entramos nosotros. Menorista es cuando tú consumes la energía dentro de tu casa. Eso es lo que hacemos nosotros, la energía. Pienseñía y la trae, y usted la consume dentro de su casa. Y por eso usted paga un suministro de energía todos los meses. Eso es legal en todos los Estados. En todos los Estados están rotos los monopolios, y los que todavía no están rotos, la gente sigue pagando eso todo el tiempo. Entonces la oportunidad es buena porque aquí las personas van a ahorrar en la energía. Y va a haber recompensa para los clientes. Este es nuestro servicio. El producto perfecto porque todo el mundo lo usa. Usted apagó la refrigeradora para venir acá. Está consumiendo kilovatras de electricidad. Usted tiene que cargar su celular cada rato para volver a usar energía. Nada cambia para el cliente. El residuo va a seguir igual. Si usted es de Virginia, no va a cambiar el residuo. Va a seguir igual. Como negocio, perfecto. Porque usted no tiene que hacer inventarios. No tiene que hacer entregas. No tiene que hacer colecciones. Eso es lo más lindo de un negocio. Yo desde los 7 años comencé a hacer negocio en el Perú. Me iba a los buses a vender chicles, caramelos. Empecé a hacer muchas clases de negocio ya desde los 7 años. Un niño. ¿Por qué? No tenía necesidad de hacer eso. Mi padre tenía buen trabajo. Mi mamá también. Pero yo quería un dinerito extra. Y yo viví mucho en la calle. Desde los 7, 8 años. Aprendí mucho. Pero lo que he aprendido más es que no tengo que hacer inventarios. No tengo que contar a los clientes con palitos de fósforo. No tengo que cobrarle a nadie porque la gente se molesta cuando tú le cobras. Tú le vendes un producto y le vas a cobrar. La gente se te esconde. No, no lo tenés engorir. Es la realidad de estos tiempos. ¿Qué pasa? Pierdes a mitad y por eso mismo. Porque ya no quieren comprarte tu producto. Entonces la energía sí la van a tener que consumir todo el tiempo. Aquí hay grandes ahorros, tarifas competitivas, satisfacción garantizada. El producto también tenemos de Green Energy. Y tenemos un obsequio de bienvenida para todos aquellos que quisieran probar nuestro servicio y quieran tener un descuento en su recibo de luz y gas. La compañía le va a mandar un voucher de tres días y dos noches en un hotel de tres estrellas. Para todos los consumidores que quisieran probar su servicio. Ese es un regalo que la compañía le regala. Un valor más o menos de 200 a 300 dólares lo que cuesta un hotel de tres estrellas, dos noches y tres días. Para todos los clientes donde estamos dando el servicio. Y a partir de ahí usted va a acumular puntos de recompensa mensuales por cada kilowattio que usted consume en su casa. Son para puntos de recompensa para que usted califique de aquí a un año, dos años, hasta para un crucero de vacaciones. Por usar la energía y el gas. Algo que por años lo hemos usado, pero que ni un caramelo hemos recibido de PSG. No más. Yo desde el primer día me enteré que esto estaba pasando con Edison. A mí me cobra todos los meses. Y dije, no más, le voy a dar plata a esta gente. No más. ¿Por qué? ¿Por qué? Si puedo sacar un beneficio de acá, no le doy más que el bruto. Va, y empecé aquí. Ya yo estoy cualificando ahorita para un crucero de una semana. La compañía me lo paga por consumir nada más. Dos años y medio. Acumule kiloguas de electricidad. Entonces, ¿qué más queremos? Tremendo, tremendo servicio, ¿verdad? Todo el mundo tiene una página de internet gratis. Usted puede ganarse viajes, puede ganarse boletos de viaje. A través de su página de internet, solamente por recomendar amistades a nuestro servicio, usted puede ganarse premios. Ese es otro programa bueno que tiene la compañía. Y usted lo puede hacer en su tiempo flexible. Si usted quiere ganarse un viaje emocionante de una semana, Julio, recomiendas a cinco amistades. Cuando se conecta con el servicio, la compañía te manda un boche de una semana. Cinco días y cuatro noches en un hotel, tres estrellas. Es algo que usted lo puede tener. Y energía gratis. Aquí le hablo de la energía gratis. Algo que a veces muchas personas no lo creen, pero es cierto. Esta es la compañía, la única compañía que está dando energía gratis en los Estados Unidos. ¿De qué se trata? Aquí tú recomendaste ya cinco clientes. Te ganaste un paquete emocionante. Ahora, solamente necesitas diez amistades más que tengan su recibo de luz y gas para que paguen. Para que se escriban como tus clientes, tengan ellos su descuento mensual. Y tú vas a cualificar todos los meses para energía gratis. Vamos a suponer que las 15 personas que tú has recomendado pagan 200 dólares mensual todos los meses. ¿Qué va a pasar? Y tu consumo en tu casa son 200 dólares. Como tus amistades pagan 200 dólares mensual, la compañía te va a acreditar 200 dólares en tu recibo de electricidad todos los meses. No va a tener que pagar tu recibo. Este es gratis. Eso es lo que hace la compañía. Cuando tú recomiendas 15 clientes una sola vez y todos los meses recibes energía gratis. Es como si fuera que el Tumbe te dice, traemos 10 clientes por mes y yo te regalo un ceviche gratis todos los meses. A Tumbe le va a convenir que te le traiga 10 clientes porque te va a regalar un ceviche. ¿Te das cuenta? Eso es la gratitud que tiene la compañía cuando usted recomienda un cliente. Todos los meses te lo va a dar. Ahora, es muy simple. Esto va a seguir caminando. La energía va a seguir rompiéndose en otros estados. El modelo de marketing de esta compañía no es hacer propaganda en la televisión como compañías normales que ofrecen tu compro de oro. Vendo la Coca-Cola, la Pepsi. Gastan 10 dólares en propaganda linda que pone la televisión. La compañía nuestra no hace eso. Nos paga a nosotros para que nosotros seamos la propaganda de la compañía. ¿Cómo nos paga? A través de una red de mercadeo. Aquí está usted, señora Marta, y usted está viendo sus amistades abajo, chateando en la computadora, que están consumiendo electricidad. Y tiene que pagar su recibo. Y ese dinerito llega a parte de AMBI y parte le va a llegar a usted también por haberlo recomendado. La compañía le va a regalar un porcentaje todos los meses. Así de simple. Mientras siga prendiendo el bombillo en su casa, usted va a recibir un pequeño porcentaje. Todos los meses. Todos los días estamos metidos en el Facebook. Nos ponemos adictos en el Facebook, ¿verdad? A veces, de vez en cuando, ¿no? Como que perdemos el control, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo a veces exagero un poco, me van a disculpar. Tú madrugas. A veces pongo demasiadas fotos, pues. Pero es emocionante, ¿no? Que de alguna parte en el mundo se estén viendo. Yo he hecho amistades peruanos en Japón, en China, en todos los lugares, casi en todos los lugares. Me encanta, me encanta. Peruanos que hablan en chino, en Japón no entiendo, pero le pongo like ahí. Pero en conclusión, esa parte de la vida, tenemos que aprender a conocer. Otras personas, si queremos crecer, ¿verdad? Y compartir lo nuestro. Pero por hacer eso, no te pagan. ¿Por qué pagan? Facebook no te pagan. Facebook sí hace mucho dinero porque más cuentas se hablen, ¿verdad? Pero a ti no te van a pagar por recomendar gente para el Facebook. Pero para Ambiener, sí te van a pagar. Ahora, como todo en la vida, hay que hacer una inversión. Si yo quiero poner un aviso en el periódico, tengo que hacer una inversión todos los meses. Obviamente. Yo compré esta franquicia por 429 dólares cuando empecé este negocio. Pero lo bueno es que ahora ya no hay que pagar los 429 dólares. Ahora nos han dado un regalo nosotros para describir a todas las personas que queramos sin necesidad de pagar la franquicia. Es gratis. Es gratis. Lo único que hago para mantener este trabajo y este negocio part-time, solamente un pago de 24.95 para mantener mi página de internet activada y poder escribir nuevos líderes y nuevos clientes que quieran ahorrar. Simplemente. Esa es mi inversión mensual. Usted no se ha imaginado cuánto un banco, un banco donde usted tiene su dinero ahorrado, cuánto tiene... ¿Cómo hace pensar esto? ¿Cuánto dinero usted tiene que tener en el banco ahorrado para que le paguen mil dólares de interés? ¿De impuesto? ¿De interés o de...? Interés. Interés, ¿verdad? Interés. Julio, ¿cuánto para ganarte mil dólares en el banco de interés, ¿sabes cuánto dinero tú tienes que tener depositado en el banco? ¿Algún matemático? 100 mil dólares. 100 mil dólares para ganarte mil dólares por mes. Es demasiado dinero, ¿verdad? Por mes, 100 mil dólares. 100 mil dólares, por favor, mi seguro de vida pasa eso. Pero olvídate, eso no es. Aquí, en mil dólares yo lo pude lograr en menos de dos años y medio, mensual. Y cada mes aumenta, porque cada mes aumentan mis amistades y las personas se están añadiendo a esta compañía. Ya yo pasé ese residual. Todavía no me da mi libertad económica, pero me ayuda a pagar mi casa, mi carro, a darme el gustito de vez en cuando, ¿verdad? Ayudar al que necesita. Simple. Cinco páginas de internet te da la compañía. Preparación, universidad, videos, todo. Todo, el sistema todo está facilito, en español y en inglés. Entonces, un horario flexible, no tienes que dejar tu trabajo para hacer esto. Increíble beneficio de impuestos, porque a fin de año la compañía te va a mandar una carta para que tú vayas a hacer los taxis. Señor Juan, usted se ganó 20 mil dólares todo el año, ahora pagar impuestos, le toca. Usted va, pone todos sus recibitos de internet, teléfono, seguro de carro, cena de negocio. Yo pongo todos los recibos para no pagar mucho su impuesto. En este tipo de negocios sí se presta. Es bueno. Ingresos potenciales limitados pueden ser 100 dólares por semana o 500 dólares por semana. La cantidad usted la puede elegir, depende del tiempo que usted quiera dedicarle. Dos preguntitas, ¿cómo me beneficio? Obviamente, recibiendo un ingreso adicional, ¿soy capaz de hacerlo? Cualquier persona no necesita tener un título de una universidad para poder hacer este tipo de trabajo, no. Cualquier persona lo está haciendo. Solamente hacemos dos cosas simples. Mira, lo que hemos hecho hoy, a través de las redes, hemos invitado a personas y otras personas han ayudado a hacer lo mismo para llegar acá este día. Simple. A través de las redes, reunimos un grupo de personas que conocemos, amamos y en quien confiamos y ayudamos a hacer lo mismo con otros. Es simple. La compañía te paga tu primer 100 dólares, se escribes, y la compañía te paga tu primer 100 dólares si tú recomiendas tres clientes. Tres recibitos de luz, se escriben para que tengan un ahorro aquí, no hubiese el ahorro de 3% todos los meses. La compañía te manda una comisión de 100 dólares por hacer eso, por recomendar a tres amigos. ¿Quieres ganarte otros 100 dólares? Reclutas a una persona que también le gusta hacer este trabajo, te gana 100 dólares. Igual a otra persona, haces un equipo de 6, ya por hacer un equipo de 6 te van a promocionar y te van a aumentar 55 dólares más. Ahora vas a ser un consultor regional. Quiere decir que cada vez que tú ingreses a alguien, vas a ganar 155 dólares por cada persona que tú estás ingresando. Y cuando esa persona haga lo mismo que tú, tú vas a ganar indirectamente 55 dólares, hasta niveles infinitos. Estamos trabajando con Julio Zelaya, Julio Zelaya ya ingresó unas cuantas personas, también que lo aman, lo quieren, lo apoyan en su negocio. Él ya próximamente se va a graduar acá un consultor regional. Yo soy un consultor simio, mi siguiente promoción va a ser ejecutivo. Cuando sea ejecutivo, la compañía te regala adicionalmente mil pesos para el carro nuevo que tú quieras usar. Porque normalmente las compañías, como de cosmético, como Medicaid, cuando usted es una directora de Medicaid, ¿qué hace la compañía? Te regala un pin cadela. Te lo regala así, así entre, como dicen. Pero si usted no hace la venta por 6 meses como directora, viene la compañía y le quitan el pin cadela. Así de signo. Tanto trabajo, tanta matadera, para que te quiten el carro. Aquí por llegar a ejecutivo, no me dan el pin cadela porque me vería un poco chistosito andando en un pin cadela, ¿verdad que sí? Yo prefiero que me dieran los mil dólares para yo comprar el carro que yo quiera. Ya, llegué a esa posición, que ya me falta poco para llegar a ejecutivo, y escoger el carro que yo quiera. Mil pesos mensuales. Julio, ¿qué clase de carro te compraría con mil dólares mensuales? Bueno, no será. Te da para el seguro y te da para el payment. Se puede, hay gente que lo ha logrado. La última promoción es ser un consultor nacional, ya es millonario, ya. Para allá vamos también, para allá vamos. Ustedes van a ser mis testigos y me van a ver en todas las actividades colaborando y apoyando, eso sí de cabeza. Porque yo quiero mucho a mi gente, ¿no? Porque yo también he empezado así al principio, como cualquier persona. Aquí están los de saco amarillo. El mío me lo están cosiendo. Los del saco amarillo salieron en esta revista como los millonarios, solamente por hacer este tipo de trabajo. Así que el mío está trayendo de alpaca la María de Día de Perú. Sí se puede. Usted puede tener ese saco amarillo también. Ahora, el residual, como dice nuestro amigo, aquí estás tú. Tú ingresas en tu nivel uno a tres personas y las tres personas se les enseña a hacer lo mismo. Cada uno, solamente tres y nada más, no tiene que hacer mucho. Sucesivamente de tres en tres hasta el año siete, como dice el compañero, podrías tener unos 3.279 personas ya haciendo el tema del negocio de la energía y el gas. Y cada uno pone 10 clientes. Tendrías unos 30 clientes en tu primer nivel y sucesivamente solo de 10 clientes nada más. Que estas tres personas ponen 10 clientes nada más. Sucesivamente hasta el nivel siete o el año siete, podrías tener un 32.810 clientes. Y la compañía te empieza a pagar un pago mes a mes a mes a mes a mes por cada uno de esos clientes. Desde cinco centavitos en banda uno hasta un dólar cincuenta hasta el nivel siete. ¿Qué quiere decir banda uno? Banda uno quiere decir cuando los clientes viven en un estudio, en un cuartito, ahí ajustaditos y usan solamente 200 kilowatts por mes. Es lo más mínimo que usa una persona. Le paga la compañía banda uno. Pero si usted tiene una casa de tres familias que están usando más de mil kilowatts por mes, que eso es lo que consume este restaurante, este restaurante consume más o menos casi tres mil kilowatts por mes. ¿Cuánto le paga la compañía por esos clientes? Hasta ocho dólares mensuales. Algunos hasta diez dólares por cada uno de esos clientes. Porque están consumiendo demasiada energía. Y así, eso nos conviene a nosotros. Mensualmente, próximamente de aquí a unos siete años, pues estaremos cobrando unos 39.189 dólares mensualmente por todos estos clientes que se han ido añadiendo en tu red. A través de tus amistades y de las amistades de tus amistades. 39.000 dólares, Marta. ¿Ese dinerito te ayudaría en algo, Marta, mensualmente? Seguro que sí. ¿Sí? ¿Cambiaría un poquito tu vida? Me iría en mis cartonales de caja de mar. Ay, 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 pues espero que me invites. Y debo a mi dosidad también. 39.000 dólares mensuales. De aquí a siete años, ocho años, crudófos, ¿tú crees que ese dinero todavía sirva? Claro, voy a la turquía de la marinera. Ay, ay, ay. Excelente. Ay, ay, ay. Se tiene que poner el sombrero y el poncho. Ya lo tengo. Excelente. Bueno, ese es haciendo una suma buena. Pero vamos a poner un poco pesimista. Porque hay muchas personas que somos pesimistas. Ay, ¿será verdad eso? Ay, como que nunca cree en nada. Usted le dice, ay. No, yo no creo en eso. Solamente que pongamos diez clientes nada más. De aquí a siete años, once mil setecientos cincuenta y ocho dólares mensualmente. ¿Sabes de ese dinerito te ayudaría en algo mensual? Sí. Algo. Por lo menos, ¿no? ¿Sí? ¿Cambiaría un poquito de vida? ¿Unos seis mil dólares mensuales? Excelente. Esto es un residuo al mes al mes. Puede ser más o puede ser menos. Ahora, sacando todos estos clientes que se han ido. Si solamente cada uno pone un solo cliente nada más. Un cálculo matemático. Solo un solo cliente. Cuatro mil dólares al mes. Es lo que uno necesita para vivir en los Estados Unidos. Cómodamente. ¿Se puede? Sí. Se puede. Yo solamente recluté casi veinte clientes. Recluté a quince personas que están trabajando conmigo. Y me han traído a casi mil personas. Que están haciendo el negocio en Texas, Virginia, en varios lugares. Gente que no conozco. Pero los quiero como mis hijos. Porque cada vez que ellos ingresan a alguien, yo los llamo. Que no es cariño. Porque eso no es traído a nosotros. ¿Se dan cuenta? Sí se puede la multiplicación. Para terminar, la compañía nos regala adicionalmente veinticinco centavitos. Veinticinco centavitos cuando eres regional, sinio. Si el cliente usa luz y gas, son el doble. Este residual es mensual también. Es un sencillito, se podría decir. Yo estoy haciendo un cálculo de aquí a diez años. Solamente a veinticinco centavitos que me paguen por cada clientito en toda mi red de mercadeo. Estoy calculando que a diez años voy a tener un millón de clientes. Y que me paguen a veinticinco centavitos nada más para que haya para todos nosotros. ¿Sabes cuánto sería por un millón de clientes que voy a tener? 250 mil dólares mensualmente que me va a pagar la compañía. De aquí a diez años. Yo creo que de aquí a diez años va a ser mucho dinero todavía, ¿no Julio? Para poder ayudar a toda la comunidad peor a ver que sí, Jorge. Es un residual que usted lo puede tener. Para terminar, señores, esto no es un producto. No tienes que vender aquí productos. Aquí solamente se usa el servicio de primera necesidad. El poder del medio tiempo. El plan lucrativo es el mejor. El momento perfecto porque con nosotros o sin nosotros, personas como yo, vamos a tomar ventaja de esta gran oportunidad. El sistema está comprobado que de cada ocho o diez personas de los Estados Unidos como estas personas, que solamente en esta foto solamente hay un hispano nada más. Imagínese, un solo hispano que ya es millonario. ¿Dónde están los demás hispanos? ¿Dónde estamos? No, no, no. Yo voy a salir en la próxima revista. Se puede lograr. El sistema está comprobado. De cada ocho o diez personas, la gente se está haciendo millonaria con un producto de primera necesidad que todo el mundo usa. Ojo, esa es la realidad. Te unes a mí como cliente, tomas el control de tu futuro financiero. Muchas gracias por la energía. Gracias por su tiempo. Hasta aquí mi parte. Y estaríamos aquí para... Bueno, Martín, muy interesante. Gracias por la propaganda. Así que hoy día creo que voy a inscribir a varios, ¿verdad? Claro. Ya tengo varios clientes acá, ya tengo mis solicitudes para que la vienen. Ahora que en estos momentos la paso. Y eso nos va a salir a mí y a Martín.